Y este es el estilo y el sabor Oye, mi carnalito Eli Hernández El A.U. New Jersey Y toda la nueva era En Connecticut, Johnny Martínez y la nueva era No, no puedo olvidarte Y no logro dejar el recuerdo De tu amor Tú, tu cuerpo en mi cuerpo Por momentos me siento tan triste Porque no estás aquí Para la más conocida que famosa La carismática Fabel Que representa el Chris New York Oye, nada más que fundión Y con sentimiento y sabor Para el sentadito Beltrán Y toda la nueva era Allá en el Bronx New York Allá en el Bronx New York Y puedo perderte Y hasta puedo odiarte Pero es imposible poder olvidarte No, no puedo olvidarte Me falta valor, mi amor Para dejarte ir Tú No me quieres ni ver Yo sé que te cuesta Volver a mirarme Otra vez No me quieres ni ver No me quieres ni ver El famoso Dani Morales En Rufín Y la organización La Nueva Era Póngale sabor En Brooklyn María Torres Y si quieres Pumbia Y por ejemplo Y graduation Y por ejemplo Y principalmente ta Señor y